El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, admitió que el cumplimiento de la sentencia sobre la Ley de Amnistía no ha estado en agenda de prioridad de los partidos políticos y se comprometió a iniciar las gestiones para conformar una comisión especial de cumplimiento dentro de la Asamblea Legislativa. El pasado 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó al órgano legislativo promover leyes complementarias para una genuina transición democrática de la dignidad humana y los derechos de las víctimas del conflicto armado. El 19 de julio de 2017, la Sala realizó una audiencia especial en donde verificó las acciones hechas por la Asamblea, la Fiscalía y la Presidencia de la República en el cumplimiento de la sentencia de la Ley de Amnistía, donde asistieron algunas de las víctimas que han iniciado 139 procesos de investigaciones en el Ministerio Público después de la derogatoria. Para elmundo.sb, informó Iliana Cornejo.